Peso cazamera, peso rock'n'roll Peso cazamera, peso rock'n'roll Peso cazamera, rock'n'roll Rock, rock, rock Agapi, rock rock'n'roll Muro, rock rock'n'roll Rock Agapi, rock rock'nroll Rock rock'n'roll A beber a rock Que en ti te amas de goza peso rock Te amas de las dos lo que goza peso rock A pez o rock Rock, rock, rock A capi rock, rock, rock Molo, roc, 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 agavirlo Awww Roque en roc Roque en roc Roque en roc Roque en roque en roc